¡Esta vez voy a ser yo! ¿La tienes? ¿No? No, perfecto ¿Le llamaste a Roberta? Claro, lo hice desde un teléfono que está por allá Y nos va a estar esperando a donde quedamos Pues entonces vamos ¡Blanca! ¡Blanca, por favor, espérame! ¡No puedo más! Necesito... Ya falta poco, Fina Ya luego descansas Solamente será un momento, espérame Hoy estamos libres Pero mañana... Mañana seremos de nuevo ricas y poderosas Esta llave será nuestro pasaporte ¿Nuestro? No, Blanco Mío Mío Porque en este momento nuestra sociedad se termina para siempre, ¿viste? Ya no te necesito, querida Ya no te necesito para nada No te necesito para siempre, no te necesito No te necesito para siempre, no te necesito Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Ay Blanca, Blanquita, que Dios te bendiga mi reina, gracias mamita, adiós Gracias